Algo que veo muchísimo en la consulta médica diaria son personas que no están haciendo lo que realmente quieren hacer. Están trabajando en empresas, en lugares donde no quieren estar, donde no son felices, donde no están dando realmente sus dones, donde se están planteando su vocación. Ey, ¿este es mi camino? ¿Este es mi dharma? ¿Este es el lugar por donde yo tengo que ir? Entonces, este videito, si vos estás ahí porque no sabes para dónde tenés que ir, porque no sabes si esa es tu vocación, no sabes si estás conectado con tus dones y talentos, tenés ganas de patear ese trabajo de hace años, bueno, este video te lo armé justamente por eso, porque quiero contarte cómo fue mi camino hasta que descubrí y empecé a hacer Ayurveda, que está mucho más en resonancia conmigo que la medicina occidental. Bueno, ahí vamos. Desde el vamos, cuando decido ser médica, yo era chica, y decidí ser médica porque me gustaban mucho las enfermedades mentales y quería hacer psiquiatría, y sentía que no podía ser que solo con pastillas una persona se pudiera curar una enfermedad mental. A mí nunca me resonó eso. Entonces, una de las cosas más, más importantes a la hora de querer conectar con tus dones y talentos, y con cuál es tu misión en la vida, es justamente recordar qué te movilizaba, qué eran esas cosas que a vos te pasaban y que sentías y que tenías ganas de hacer cuando eras pequeño. ¿Qué tenías ganas de leer? ¿Cuáles eran tus deseos, tus sueños cuando eras chiquito? ¿Qué hacías cuando eras chico o cuando eras chica? Ahí tenés que reconectar, porque cuando somos niños estamos mucho más conectados con la fuente, estamos más conectados con nuestro ser superior, estamos más conectados. Y tenemos una inteligencia que a lo largo de los años, con los condicionamientos, con lo que hay que hacer, con los condicionamientos sociales, familiares, culturales, etc., vamos olvidando cuál es nuestro camino. Pero el niño sí sabe cuál es su misión, sí sabe cuáles son sus dones y talentos. Entonces, si vos recordás aquello que querías hacer cuando eras pequeño, seguramente va a estar mucho más conectado con tu deseo de vocación, con tu misión de vida. Entonces, bueno, yo cuando empecé a estudiar medicina, en realidad empecé a estudiar medicina porque de repente un día me llegó esta información y yo quería estudiar psiquiatría, pero no podía ser que solo con pastillas se pudieran curar enfermedades mentales. Luego empecé a estudiar medicina y en la carrera conocí a alguien que mereció mi sello maya. Que mi sello maya, o el sello maya, es como si fuera una carta natal, pero de la astrología maya. Y yo en el sello maya soy mano, y la mano representa la sanación. Y lo que él me dijo en ese momento fue que yo iba a sanar, pero a través de la transformación, porque estaba regida por la tormenta, que significa la transformación, y o sea que no iba a ser a través de métodos convencionales. Esto lógicamente a mí me resonó muchísimo, ya a esa persona no le había contado absolutamente nada de por qué yo estaba estudiando medicina, pero claramente cuando me dijo esto fue como, wow, no puede ser que esto esté escrito acá en un sello maya. Así que bueno, a mí me resonó muchísimo. Así que si tenés dudas de cuál es tu misión y tu objetivo, bueno, quizás leyéndote el sello maya, o haciéndote tu carta natal, o tu carta astrológica védica, que puede, digamos, a tu astrólogo védico le podés preguntar, yo quiero saber sobre mi vocación, sobre mi profesión, sobre cuál es mi misión de vida, le podés preguntar eso, te puedo orientar hacia dónde más te conviene ir. Y seguro que va a estar en resonancia con vos, ¿sí? Seguro que cuando te dé esa respuesta a vos te va a hacer acá algo como, sí, es así, te va a resonar. Bueno, seguí estudiando medicina y en algún punto, cuando empezamos a ir a los hospitales, y sobre todo cuando empecé a estar en contacto con la psiquiatría, dije, uy, me parece que me confundí de carrera. Porque el trato era muy inhumano, no había amor, no había respeto, sobre todo en los pacientes psiquiátricos. Yo dije, me parece que me confundí, y como a mí siempre me gustó leer de pequeña, yo podía estar en una librería horas y horas mirando libros, y iba a una biblioteca y me buscaba un libro, todas las semanas me buscaba un libro en la biblioteca, era adicta a la lectura, y entonces dije, bueno, voy a estudiar literatura, que a mí me encanta leer y voy a estudiar letras. Entonces en algún momento, junto con mi medicina, me puse a estudiar letras, porque estaba un poco perdida, como no me hallaba ni con mis compañeros, éramos muy distintos, me costó mucho tener amigos en la facultad. Entonces era como, ¿me habré equivocado? Bueno, como soy muy de fuego, terminé la carrera, pero cuando terminé, sabía exactamente todo lo que no quería, pero no sabía lo que quería, porque la medicina me mostró todas las opciones occidentales, y las formas de estudiar esas opciones occidentales, que serían cirugía, traumatología, pediatría, oncología, y todas las ideas que quieras, todas esas formas de seguir estudiando, no iban conmigo, porque era a través de una residencia médica en hospitales, con muchísimas horas de trabajo, sin poder dormir, con mucha falta de respeto entre colegas, con mucha falta de respeto a los pacientes, con mucha violencia y agresividad en las instituciones médicas, no iba conmigo. Yo igualmente intenté hacer una residencia en pediatría, y la empecé, claramente no me fue bien, porque ese no era mi camino, pero mientras estaba en esta residencia de pediatría, que la estaba pasando sumamente mal, me hice una lectura de registros acallicos, me contacté con mis guías, y ellos me dijeron, mira Flor, debería sirviendo la forma de irte a ese tipo de trabajo, porque eso no va con vos, ¿por qué no probás curar con las manos? ¿En qué momento, cuando me dijeron curar con las manos, yo estaba tan dormida? Me había olvidado, me había olvidado de mis objetivos, me había olvidado de por qué estaba estudiando medicina, me había olvidado de todo, y a pesar de que lo tenía súper claro, yo me había olvidado. Y cuando me dijeron eso a mis guías, dije, pero ¿cómo? ¿Cómo curar con las manos? ¿De qué me hablan? Bueno, pasó, y reducí a esa residencia, y por suerte llegó a mí la Ayurveda, que yo no llego a través de la medicina occidental, no llego a través del estudio de la medicina, porque cuando estudias medicina, ni te nombran las medicinas tradicionales, como la Ayurveda, que es la medicina tradicional de India, o como la medicina china, o como alguna terapia más holística, ni te las mencionan, no existen. Entonces yo llego porque tenía que llegar. Y dije, bueno, voy a estudiar esto, que no sé mucho de qué se trata, pero voy a estudiar esto, y a su vez me puse a estudiar una maestría en nutrición. Bueno, nada, cuando empecé a estudiar la Ayurveda, el médico que me daba las clases tenía una sonrisa así gigante, estaba feliz, empezaron a ver conceptos que nunca había visto en la carrera de medicina, conceptos que me hicieron como, que me resonaban mucho, como el alimento también puede ser, puede nutrir tu mente o tu cuerpo, el alimento puede ser tu veneno o tu medicina, conceptos que nunca, nunca, nunca había visto. Entonces, bueno, ahí se inició todo un camino que igualmente tuvo que, a pesar de que yo tenía las cosas claras y que yo sabía por qué estaba siendo médica, en todo el proceso de la carrera, yo, mi mente generó un ideal de médico. Y el ideal de médico, en mi mente, era un médico que hacía muchas especialidades occidentales, o sea, era pediata, era traumatólogo, era cirujano, era oncólogo, era todo, ¿bien? Entonces yo tenía que alcanzar ese ideal de médico, por eso había empezado a estudiar pediatría. Pero claramente no iba conmigo, eso estaba totalmente en disonancia con lo que estaba en mi corazón. Entonces, me costó mucho, mucho, mucho aceptar que yo no iba a alcanzar ese ideal de médico que estaba en mi mente y aceptarme tal cual soy, aceptar que yo no, que ese no es mi ideal de médico en realidad, que esa es una mentira que creó en mi mente. Y claro, de vuelta, trabajar con las creencias. Las creencias, ¿por qué nos limitan? ¿Por qué no son de este momento? Porque no están conectadas con esto, con el corazón. Y son creencias que se fueron generando en algún momento, por alguna circunstancia, que en algún momento sirvieron, pero que quizás hoy ya no sirven más. Lo ideal sería que momento a momento nosotros podamos decidir desde el momento presente. Lo que pasa es que la mente va generando estas creencias. Entonces, revisar todo lo que haces en tu vida, desde lo que comes, hasta de lo que trabajas, es importantísimo. Porque lo que vas a estar revisando, en realidad, son tus creencias. O sea, lo que vas a estar revisando es a vos misma, o a vos mismo. Y eso va a ser parte de tu evolución, de tu desarrollo personal, de tu camino espiritual. Llámalo como quieras, pero es sumamente importante. Si vos en cambio se dice en ese trabajo que la verdad que no te gusta, que te da dinero, pero no te gusta. pero bueno, lo haces porque sentís o tenés la creencia de que no te queda otra, de que no tenés otra opción, de que cómo vas a hacer para tener dinero y para poder vivir. ¿Cómo lo voy a lograr? Ahí está el problema. Lo importante es confiar. Buscar herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? Ayurveda, bio decodificación, apertura de registros akashicos, astrología, y recordar. Recordar qué te gustaba cuando eras chiquitito o chiquitita. Recordar qué querías ser. Recordar cuál era de tus deseos. Recordar esa información que vos traías cuando eras chiquitita. Que vos traías información. ¿Vos sabías algo? ¿Tenías un conocimiento? Que no te lo dijo nadie. Que no te lo vino a contar nadie. Que lo tenías vos. Pero ya lo traías. Eso hay que recordar. Y eso te va a llevar a tu verdadera esencia. A lo que vos querés de verdad ser. A lo que vos querés pasar tiempo las 24 horas del día. Porque eso es lo que te llena el alma. Y es a eso a lo que vos viniste. Vos viniste a dar algo que son tus dones y talentos. Eso que te sale naturalmente. Sin tanto esfuerzo en realidad. Sin esfuerzo básicamente. Y que lo viniste a dar al mundo. Porque es un don. Es un regalo. Y lo viniste a dar al mundo. En cambio si vos con todas estas creencias te tapás de ideas que no son, que no van con vos, que no están en resonancia, no vas a poder dar esos dones y talentos a la sociedad, a los que lo necesitan. Y a su vez vas a ser, vamos a decirlo como es, infeliz. Vas a ser muy infeliz. Y ¿de qué te sirve? ¿Qué te vas a llevar de esta vida? ¿Dinero acumulado en el banco? ¿Qué te vas a llevar? La experiencia, la evolución, el amor que diste. Entonces, conectate, 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 conectate con estos recuerdos y tratá de ver para dónde va tu camino. Así que bueno, ojalá que este video te resuene, que te tengas ganas de investigar un poco más sobre vos, de acordarte, de recurrir a la memoria, de recurrir a los registros, a la astrología, a la yurveda, a todo lo que te nutra de verdad, de adentro para afuera, de afuera para adentro, para que puedas realmente conectarte con tu ser, conectarte con quién verdaderamente sos y que empieces a brillar, a estar feliz, a estar contento y a dar tus dones y talentos. Ojalá, ojalá, ojalá que este video resuene con vos y que empieces a recordar quién eres. ¡Gracias! ¡Gracias!